Primero mayo en concierto en Gaira, muchachos. Hola Díaz. Dime, déme. Mírate de lo que estamos hablando. Te ven así, todos maricas, así como... Sí, ahí sí, y qué. Ya estamos viejas, ya podemos volvernos maricas. Sí, sí, sí. Lo que necesitamos es un pelado que la tenga grande. Sí, exacto. Allá vamos, al igualero. ¡Dévi! ¡Dévi! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Ah, ya está ahí una bomba ya ¿Se conoce? ¿Se conoce? ¿Se conoce? ¿Se ha salido más? Jejeje ¿Se conoce algo por allá? ¿Se conoce? ¿Se conoce, monstruo? Voy a ver qué tiene ahí ¿Aquí es el espeluzado? ¿Ya? ¿Ya? Si comparen? No, no, no No, no, no No, no No, no, no